Cada día al despertar me gustaba acariciar tu piel Que me digas una y otra vez Que no existe nadie más, alguien que te pueda dar Lo que hoy, conociste como amor Me dejaste aquí nomás, te fuiste sin avisar Porque, me hubieras dado una razón Me desvelo por pensar que tú estás con alguien más Y espero no me equivoque y si es así Diosito me perdone Yo jamás me abandonaste sin decirme nada Mira que torpe, que ahora quieres regresar Yo para ti, jamás en estar Me dejaste aquí nomás, te fuiste sin avisar Porque, me hubieras dado una razón Me desvelo por pensar que tú estás con alguien más Y espero no me equivoque y si es así Diosito me perdone Yo jamás me abandonaste sin decirme nada Mira que torpe, que ahora quieres regresar Yo para ti, jamás en estar Yo para ti, jamás en estar Yo para ti, jamás en estar